Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Tech y en esta ocasión te voy a enseñar como tener este buen efecto de fondo de pantalla en tu dispositivo Android Y bueno amigos, para tener este increíble efecto basta simplemente con ir al Google Play Store y descargar la aplicación de Flow Ads Live Google Play, pero es una aplicación muy muy interesante, muy chévere y si no la encuentran por algún motivo, pues ya saben que aquí abajito también les dejaremos el enlace de descarga así que vamos a entrar a la aplicación, como pueden ver yo la tengo configurada para que cuando la mueva el acelerómetro del teléfono pues se me mueva lo que es el fondo de pantalla vamos a entrar a Flow Ads y aquí tenemos lo que serían las opciones tenemos la primera que es Change Background aquí es donde vamos a poner que por ejemplo cada minuto se cambie el fondo de pantalla yo lo tengo nada más acá en On Home Retard y esto quiere decir que yo cuando le dé con el acelerómetro ahorita lo veremos como al principio se va a cambiar el fondo de pantalla así que yo lo tengo ahí, como por ejemplo acá lo agito el teléfono y como pueden ver se va cambiando el fondo de pantalla así que vamos a entrar otra vez a la aplicación vamos a ir al apartado de los ajustes luego tenemos acá Shake to Change Background para que vaya cambiando entre algunas entre algunos shapes, algunas figuras que son por ejemplo estas que están acá acá podemos ir quitando, podemos ir poniendo y acá vamos previsualizando como queda nuestro efecto este sería el wallpaper mágico luego tenemos acá Choose Color si creemos alguna paleta de colores que no deseemos que esté o así o podemos crear una paleta de colores pero simplemente pues los tenemos así yo los tengo todos porque así va variando ¿no? Save Size quiere decir la cantidad de figuritas que van a ver en este caso por ejemplo hay un poco tono y aquí le pongo pues menos figuras así que este puede ser pues el tamaño yo lo tengo acá y ahí sería el tamaño de las figuritas tenemos acá Breach Animation las animaciones, la velocidad y activar o desactivar las animaciones del fondo de pantalla para lag sería un poquito en la especie 3D la especie de profundidad de campo que encontramos con el fondo de entre los shapes aquí lo podemos activar o desactivar yo lo tengo a tope y el Starding Animation que es cuando hay esa animación de entrada yo la tengo también al máximo aquí puedo quitarla y va súper lenta o simplemente pues no la pongo y ya no tendría ninguna animación yo la pongo rapidito porque me gusta y listo chicos eso sería todo para cambiar este fondo de pantalla así que le damos acá aquí a esta opción de guardar como pueden ver ahí lo tenemos así que luego ahorita vamos a darle a establecer fondo de pantalla y ahí lo tenemos muchachos muy elegante en lo particular muy bonito la verdad es que por la red circula mucho a la gente le suele encantar bastante así que esperamos que te haya gustado esta increíble aplicación este fondo de pantalla mágico para cualquier versión y cualquier dispositivo Android así que bueno no olvides dejar tu me gusta compartir este video suscribirte a nuestro canal y nos vemos en otro video chao chau chau